Música Música De toda Colombia son mis naciones, y a toda Colombia cantaré. De toda Colombia son mis naciones, y a toda Colombia cantaré. Dijones amigos en un bonito, cuando tú te está y mi viejo. Yo me decían, si por señas, pero no me pasa, ya ganan y ganan. Dijones amigos en Argentina, y también el bolita va a estar aquí en el campamento. Dijones amigos en Argentina, y también el bolita va a estar aquí en el campamento. ¡Vamos! ¡Yo sabía que mi pastor como me dite en cariños también fue! ¡Ey, usted, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!